Si me ibas a dejar, porque esperaste tanto tiempo Haz que te quiera más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti ¿Qué me viene? ¡Azúdame! ¡Dónde está! ¡Escuchadme aquí! ¡Azúdame aquí! ¡Azúdame aquí! ¡Azúdame aquí! ¡Y no hay, se 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 no hay ¡Sí, sí, tú tienes! ¡Sí, sí, tú tienes! ¡Sí, sí, tú tienes! ¡Llegó, ligó! ¡Sabroso! ¡Soy te escucha! Si me ibas a dejar, porque esperaste tanto tiempo Haz que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¡Cuara el cláudito, se no hay, se no hay, se no hay... ¡Cuáles! ¡Escraña dos sentidos y tus cariñas! ¡Aquella noche que te llega a soñar! Por eso no te podré olvidarte, papá No te podré olvidarte, papá No te podré olvidarte, papá Cantar eso que está La rechina play Rigo y según dice ¡Lo mandamos! ¡Lo mandamos! Ya no puedo seguir así Me enseñaste a quererte todo Ahora dime cómo podría olvidarte Yo quiero que me enseñe a soledad en ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte todo Ahora dime cómo podría olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Por olvidarme de ti Por olvidarme de ti Mi corazón Sufrido está Por favor Me recuerdo cuando abrazaba en tus brazos y me decías Amorcito No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Para el que quiero la vida Si ya no estás Más 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 Que podrá, que me podrá curar Con las heridas que en mi corazón No busqué por aquí, por allá Que en noche jamás se remetió Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, jamás les queda un flor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, jamás les queda un flor Con las nombres de su amor, mis heridas curarán Que en sus brazos pude ayer, el amor que yo busqué Solo su precioso amor, mis heridas curarán Que en sus brazos pude ayer, el amor que yo busqué Andrés ¡Gol! ¡Venga! ¡Gol, Maravill! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la gente bailando! ¡Vamos! ¡Gol, Maravill! ¡Vamos!